Gracias por intervenir. Mi nombre es Isidro Chulco. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? El inconveniente de nosotros, de los padres de familia de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, es de que en el distrito ha habido un descuido en el tema de los transportes, ya que nosotros, se nos cerraron la escuelita allá en la escuelita de Víctor Manuel Peñerera y nos están trasladando la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado. Pero lo que pasa es que tenemos el inconveniente es que no nos han solventado con el transporte. Nos envían una buseta de 12 pasajeros en la cual vienen más de 30 niños y eso es la incomodidad y que nosotros necesitamos un transporte. O sea, nos han descuidado en la gestión de los transportes. En enero ya tenían que haber contratado la transportación, pero ya vamos por abril, son cuatro meses de que los niños tienen esa dificultad en el transporte. Y hemos puesto este conocimiento en la administración anterior. Ellos deberían ya haber gestionado con anterioridad para no tener estos inconvenientes, pero hemos tenido el descuido por parte de la administración de aquí del distrito. Y es por eso que estamos aquí todos los padres de familia de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado a decir todos los inconvenientes que existen ahí. ¿Dónde queda la unidad educativa? La unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado queda en la parroquia Fátima. Y nosotros somos, los padres de familia que estamos aquí, somos de la parroquia Teniente y Ortiz, especialmente de Liandia. Y Zamasunche, de quienes utilizamos nuestros niños, son beneficiarios del transporte, de la cual tenemos inconvenientes desde el mes de enero. Bueno, mi nombre es Edgar Vargas, soy el vicepresidente de la unidad educativa Pío Jaramillo. Cuéntanos cuál es el inconveniente que les ha reunido. Bueno, el inconveniente que tenemos allá en la unidad educativa es por el transporte escolar, que a partir del mes de enero no tiene la cobertura del 100%. Nos han asignado una buseta que es para 12 personas, 12 niños, pero en cada sector sobrepasa a los 30 niños. Entonces ese es el inconveniente, lo cual los niños y jóvenes son los que sufren en el traslado a la unidad educativa, porque las distancias superan los 15 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces ese es uno de los requerimientos que tenemos. Entre otros de los requerimientos que hemos venido a la unidad acá, a la dirección de educación, es para solicitarle a un psicólogo, en vista que no cuenta la unidad educativa con un profesional de esa magnitud, y es muy necesario, en vista de que necesitan, por cuantos hay niños, que necesitan ese apoyo, por varias circunstancias. Otro de los requerimientos que le hemos pedido es mejoras a la unidad educativa. Por parte de la dirección de educación tenemos conocimiento que en las próximas semanas nos van a apoyar con eso. Y el proceso de transporte también dice que ya está en el postal de compras públicas. Esperemos que se cumpla en el menor tiempo posible, si no, conjuntamente como ustedes ven, estamos con todos los padres de familia, la mayor parte que nos ha acompañado, estaremos haciendo seguimiento para que se dé cumplimiento, ya que esta es una cuestión de parte administrativa. Y como futuros beneficiarios tenemos que hacerle seguimiento a esta situación. ¿Qué les han dicho en una pequeña reunión que han mantenido con los delegados del Ministerio de Educación? Bueno, es el ofrecimiento que hasta el 25 de este mes de abril ya se adjudicarían el contrato para transporte. Esperemos que se cumpla, que no haya ningún inconveniente en el portal. El ofrecimiento de que en el transcurso de estos meses se va a hacer la contratación para las mejoras de la unidad educativa. Esperamos que se cumpla para que los niños se merecen un buen espacio público, un buen espacio físico para que puedan desarrollar sus labores de estudio. ¿Cuántos niños son? Contamos ahorita como 350 niños y jóvenes en la unidad educativa. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Néstor Moyón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes han venido acá a reunirse con el permiso? Bueno, como manifestaba acá el compañero, es por la misma razón que nosotros hemos estado aquí, para poderle exigir, exigir más que todo lo que a nosotros nos han venido ofreciendo desde el mes de enero. Nos han quitado los buses de la noche a la mañana, nos quitan el transporte escolar. Entonces, para nosotros es una molestia, como vivimos tan lejos, usted conoce la situación donde se vive. Entonces, para nosotros es tan... no podemos nosotros pagar a veces los pasajes diarios a nuestros hijos. Entonces, nosotros necesitamos que nos ayuden, que nos apoyen en esa forma. Bueno, otra cosa que también yo, como soy presidente de la unidad educativa también, pero del décimo año del colegio, algunos padres de familia hemos visto también la necesidad de que se cree otra especialidad en el colegio, para poder que los jóvenes ya no salgan solamente con el bachillerato, sino también que salgan con alguna, aprendiendo algo y ahí con algo técnico. Entonces, eso también hemos puesto aquí al frente, con la que nos atendió, ya que el señor director no se encuentra el que tiene que escucharnos el clamor de los padres de familia de nosotros. Entonces, nosotros queremos que él mismo se haga presente, que él mismo nos visite tal vez en la parroquia Fátima, con los padres de familia, con todo, ojalá hacerles escuchar y que escuchen todos. Yo no sé si el señor director de aquí del distrito nos quiere dar el bus ya cuando termine el año lectivo. Y eso, yo creo que eso está pensando, ¿no? Y después hace pasar que ya han atendido a las comunidades o, como se dice, a los establecimientos educativos. Día a día de los estudiantes, ¿vienen repleto el bus? ¿Cómo se moviliza? No, ahorita hay el bus urbano que va para allá a Simón Bolívar. Pero de aquí hay una buseta, ¿no? Una buseta, pero va a Samasunchi y de ahí dice que viene para los niños pequeñitos, tienen que venir ellos cómodos, pero vienen, dice, también estudiantes de otros establecimientos de aquí del Puyo. Entonces, ellos vienen llenos ahí. Entonces, eso yo creo que no está bien. Un accidente, ¿qué va a pasar ahí con 30 niños en una buseta de 12, de 15 pasajeros? Yo creo que no está bien, ¿no es cierto, señor periodista? Entonces, eso es el clamor también de los padres de familia, para que nos atiendan, que nos den esa ayuda, que nos visiten, que vean ellos mismos, que salgan de aquí, de la institución, que salgan, que visiten. No estar solamente aquí esperando que, a lo mejor esto, esto de lo que venimos hoy día con esos pocos padres de familia que estamos aquí, no somos todos, pero a lo mejor será de que vengamos todos y ahí va a ver lo que, lo que sentimos nosotros. Tomen las decisiones, ¿no? Tomamos, a lo mejor tomemos otras decisiones, si es que en caso que no nos cumple lo que nos ha ofrecido. Tomamos, a lo mejor tomemos otras decisiones, si es que en caso que no nos cumple lo que nos ha ofrecido.